Hola que tal, mi nombre es Andy Guzmán, bienvenidos a la cocina de CRIMAR y hoy quiero compartirles la receta de una mollejita santicuchera. Ya chicos, aquí tengo las mollejitas de pollo, no lo voy a cocinar, para mi no es necesario, yo solamente lo voy a cortar cada mollejita en dos o tres partes, lo voy a marinar con todo este aderezo, con todas estas especies que te voy a enseñar, pero muy importante lo voy a tostar. Siempre cuando prepares pollada, alguna fritura y utilices pimienta, comino, romero, tomillo, cómpralo en granos, lleva a tostar y luego lo llevas a licuar con todos los aderezos que vas a agregar y vas a ver que va a aportar un poco más de sabor, vas a ganar sabor al tostar, vas a sentir ese saborcito tostadito de la pimienta, el comino. Yo cuando hago mollejitas santicucheras, yo le agrego romero y tomillo, no mucho, pero poco, nada más. Lo que voy a utilizar es pimienta blanca, pimienta negra, comino entero, romero, tomillo y orégano. Lo voy a llevar a tostar unos minutos, sin aceite, lo voy a tostar y luego lo voy a agregar a la licuadora con todos los ingredientes. Lo voy a licuar y lo voy a agregar a mis mollejitas. Así que comenzamos. Tengo pimienta blanca, lo voy a agregar, pimienta negra, si se aprecia, comino, va comino, orégano seco, un poco de romero, solamente una cucharadita, igual con el tomillo, y lo voy a tostar un par de minutos. A fuego bajo, importante que no se queme, solamente quiero tostar y obtener el sabor al tostadito que voy a ganar con la pimienta, el comino, todo eso. Es un secreto que te comparto. Mientras se va tostando, voy a ganar tiempo y aquí tengo las mollejitas, lo voy a cortar en, por cada molleja, lo voy a cortar en dos o tres partes. Así, de esta forma, ya. No lo cocino, para mí no es necesario, como te dije, yo solamente lo voy a dejar reposar con todo ese aderezo un par de horas. Le voy a agregar un toquecito de pisco, una travesura que voy a hacer, que te voy a enseñar. Si no tienes pisco, puedes reemplazar con otro tipo de licor, ya, hasta con cerveza, no hay problema. Miren. Listo, ya he tostado las especies, le voy a agregar a la licuadora. Si te sobra el aderezo, lo guardas, no hay problema, ¿no? Le agregamos todo. Listo. Y ahora voy a agregar ají pan, ya, ya está procesado, no pica nada. Ahora, si estás en el extranjero, lo puedes reemplazar con páprica, ¿ya? Voy a agregarle un par de cucharadas. Dientes de ajos, ajos solteros, muy importante. ¿Ya? Vinagre, vinagre tinto, si no, vinagre blanco. Un par de cucharadas de sal. Y lo llevamos a licuar. Ya está. Tengo todo este aderezo. Ahora lo voy a agregar a mis mollejitas. No agrego todo, no es necesario. Siempre recuerden que debes reservar un poco, un poquito más de aceite, lo pones a la parrilla. En esta oportunidad lo voy a hacer en sartén, así que no hay problema. Combinamos todo. Y vamos a dejar reposar por lo menos un par de horas. Para que todo ese aderezo penetre en las mollejitas. Y como te dije hace poco, voy a hacer una travesura para poder ablandar un poquito estas mollejitas. Voy a agregar media tapita de pisco. Pisco peruano, chicos. ¿Va? Listo. Y lo dejo reposar un par de horas. Ya pasó las dos horas, así que ahora vamos a saltearlo. Un poco de aceite, que esté bien caliente. Agregue mis mollejitas. Subo todo el fuego. Un huevo, empiezo a saltear. Va a tener el toque ahumado. De ahí voy a bajar el fuego y que se cocine por dentro, ¿no? Unas cuatro o cinco minutos. Y nada más. Así de simple. Si lo haces a la parrilla, te recomiendo que el aderezo siempre reserves un poco. Un poquito de aceite con una panca de choclo. Le vas bañando a la parrilla poco a poco. Vas agregando a las mollejitas, ¿no? Igual si haces un pollo a la parrilla, un pollo al horno. Esperemos que estés bien calientes. Ya están mis mollejitas anticucheras. Y lo voy a acompañar con papas ancochadas, con una ensalada de lechuga, tomate. Que le voy a agregar mi vinagreta. No te preocupes que al final del video voy a enlazar, porque ya tengo la receta en mi canal de YouTube. Un poco de vinagreta. Y vamos a servir nuestras mollejitas. Se ven bien jugosas. ¿Ya? Así que te voy a recomendar al final agregarle un poco de limón. El limón realce el sabor de la preparación. Así que un toquecito de limón. Ahora sí. Ahora sí servimos. Están mollejitas, están suavecitas y no lo he cocinado. Es muy importante que sepan eso. Toque especial. El pisco. Un secretito. Limón al final. Y muy importante, las especies tostadas. Espero que haya sido de su agrado mi receta. No te olvides de compartirlo. Si eres nuevo viendo mis videos, puedes suscribirte, puedes compartir en tus redes sociales, en el grupo de WhatsApp. Llegar a las personas que les gusta la cocina. De esa manera me puedes apoyar comentando. Nada chicos. Cuídense y nos vemos hasta el próximo video. Y recuerda, no todos tienen la razón, pero sí suelto. Y cocina con amor. Todo te saldrá delicioso. Nos vemos. Vamos. ¡Gracias!